... ...jornada de trabajo convulsa para el equipo de investigación de la ONU en Siria. Los miembros del equipo de expertos enviados a Damasco para esclarecer los presuntos ataques químicos del pasado miércoles... ...no han podido trabajar todo lo cómodamente que hubieran querido. Durante su desplazamiento al lugar de los hechos han sido víctimas de un tiroteo del que han salido ilesos. Después y rodeados de una permanente tensión han tomado muestras de sangre de varias víctimas... ...a partir de las cuales podrán sacar unas conclusiones que la comunidad internacional espera con impaciencia. Hasta entonces y a la vista de nuevas investigaciones la ONU ha querido hacer un llamamiento a todas las partes del conflicto sirio... ...para que lo sucedido este lunes haya sido solo un caso aislado. Lo ha hecho a través de su secretario general. Era de instrucciones a Angela Cain para que presente una fuerte queja tanto al gobierno como a la oposición siria... ...para que esto no vuelva a suceder, ha asegurado Ban Ki-moon. A partir de mañana vamos a reforzar la seguridad en torno a nuestro equipo. Tanto el régimen sirio como la oposición se han acusado mutuamente de la emboscada... ...y ambos aseguran también estar a favor de sacar a la luz lo que sucedió el pasado miércoles en Damasco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!